Bienvenidos una semana más a dices tú que no, hoy os vamos a enseñar a hacer el auténtico chocomoca blanco de Starbucks, os va a flipar, hasta ahora. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar, 300 ml de leche entera, media tableta de chocolate blanco, nata montada, café expreso y más malos para decorar. Bueno, vamos a empezar con la receta de hoy y lo primero que hemos hecho ha sido echar la leche entera en nuestro cazo para que se empiece a calentar y luego cuando esté bien caliente, que no esté llegando a hervir, lo que vamos a hacer es ir echando el chocolate blanco y lo vamos a remover para que se nos haga la mezcla. Lo podéis hacer con leche entera, con leche desnatada, con la leche que queráis. A mí me gusta para este tipo de recetas hacerlo con una leche entera porque así como que espesa mejor y a mí me sabe un poco más rico, pero los que tengáis intolerancias a la lactosa o no os guste la leche entera, por lo que hacéis, pues directamente utilicéis la leche que queráis. Pero la receta que vamos a hacer es con este tipo de leche. Así que nada, me vais a dejaros un momentito en lo que arranca la leche a calentarse y en cuanto esté caliente echamos el chocolate. Nos vemos. Esto ya empezaba a calentarse demasiado, ya empezó como a hervir. ¿Veis que se sube la leche? Esto ya está caliente, caliente. Así que nada, vamos a remover un poquito y vamos a empezar a echar el chocolate blanco. Bueno, más o menos utilizaremos, pues eso, media tableta de chocolate, casi tres cuartos de tableta. ¿Vale? Entonces nada, vamos a dejarlo así un pelín para que se vaya derritiendo el chocolate. Esto también lo podéis hacer si queréis, en vez de hacerlo a fuego, lo podéis hacer si queréis en el microondas, es más rápido. Pero bueno, yo no me gusta utilizar la vitrocerámica o el fuego, así que eso, lo podéis utilizar las dos cosas. Y esto no tiene más misterio, simplemente vamos removiendo para que se integre bien el chocolate. En este caso, os he dicho media tableta, pero voy a utilizar la tableta entera. Hoy me siento golosón, hoy me siento golosón, voy a echar la tableta entera. Lo que me gusta es que esté, que esté un poco más espeso y sepa mucho a chocolate. ¿Qué es lo que se trata esta receta? Vamos a echar la tableta entera. Y nada, ahora vamos a esperar que se deshaga bien, que se integre bien el chocolate con el calor residual que tiene ya la leche caliente. Y ya empezamos a montar nuestro chocolate. Ya hemos sacado el chocolate del fuego, lo hemos echado en esta jarrita para que sea más fácil echarlo. Y lo que vamos a hacer ya es, en una taza, por ejemplo, súper chula de hora de invierno que me ha regalado mi mujer, echamos nuestro espresso, bien cargadito, y vamos a echar el chocolate. Vamos a echarlo aquí, bien, de chocolate. Y no tiene más, amigos. Esto es... Y ahora, unas nubes de azúcar, unos marshmallows, que podréis ver en este enlace que pondremos aquí arriba, que hemos hecho otra vez aquí en Dices tú que no. Dices tú que no puedes hacer un chocolate blanco calentito con café para este invierno, pues aquí lo tienes. Suscribiros a nuestro canal, cocinar, hacer felices a la gente, que es muy importante. Y más en estos días de frío, con estas recetas, los dejaréis a todos totalmente impresionados. Escribirnos vuestras recetas, vuestras sugerencias, vuestras peticiones, lo que queráis, a tusrecetas, arroba, dices tú que no punto com, que aparece aquí en pantalla. Y visitar nuestra página web, www.dicestúqueno.com Pues nada, amigos, yo voy a tomarme este pedazo de chocolate, viendo una película. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!